Hola, bienvenidos a Agenda OCE, una producción de OCE TV. En este espacio, semana a semana, informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Antes de iniciar, queremos contarles que el OCE anunció el concurso público para cubrir siete plazas para vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado. Los profesionales de todo el país podrán inscribirse hasta el 22 del presente mes. Las bases y el cronograma están en nuestra página web www.gob.p.oce y nuestras redes sociales oficiales. Ahora sí, iniciamos esta transmisión invitándote a cumplir el desafío OCE. Recuerda que la respuesta correcta deberás dejarla en el chat de este en vivo. El siguiente enunciado es verdadero o falso. Cuando la supervisión sea contratada o terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y éstas sean sometidas a arbitraje por el tiempo que dure ésta. Las alternativas son A, verdadero B, paz. Más adelante anunciaremos la respuesta correcta. Bien, llegó el noveno mes del año y es un buen momento para inscribirse en alguna de las capacitaciones. El OCE ha programado para ti con el objetivo de que te conviertas en un especialista en compras públicas. Bien, toma nota de las capacitaciones más adecuadas para ti. Videoconferencia, oportunidades de negocio para mujeres proveedoras del Estado, fecha 3 de septiembre. Videoconferencia, nuevo módulo para regularizar o modificar récords de obra, fecha 4 de septiembre. Webinar, intervención económica de la obra, fecha 5 de septiembre. Videoconferencia, tips para obtener de manera rápida y sencilla el registro nacional de proveedores, fecha 10 de septiembre. Videoconferencia, claridad, alcance y acreditación de los requisitos de calificación, fecha 11 de septiembre. Webinar, impedimentos para contratar con el Estado, correspondiente a las autoridades, fecha 12 de septiembre. Ahora bien, si deseas obtener un certificado a nombre del OCE, debes participar y culminar satisfactoriamente alguno de nuestros cursos MOOC. Nuestros cursos MOOC son gestión del sistema electrónico de contrataciones del Estado, CEASE. ¿Cómo buscar oportunidades de negocio en el CEASE? ¿Cómo utilizar el módulo de ejecución contractual del CEASE? Las inscripciones de estos cursos estarán abiertas hasta el 17 de septiembre. El desarrollo de los mismos se realizará del 8 al 22 del presente mes. Bien, asimismo, si quieres adquirir más conocimientos en contas públicas, mediante el autoaprendizaje e investigación, debes participar en nuestros talleres autodidactas. Criterios para evaluar documentos presentados durante el procedimiento de selección. Reglas de la adjudicación simplificada derivada de un procedimiento de licitación pública o concurso público declarado de cierta. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre. El desarrollo del taller será del 1 al 15 de septiembre. Recuerda que las capacitaciones del OCE son gratuitas. Antes de culminar, te contamos que la respuesta correcta de nuestra trivia del día de hoy es la letra A, verdadera. Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no, los alentamos a seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas a través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars e información publicada en la web y nuestras redes sociales oficiales. Bien, queremos contarles que continuamos con el ciclo de conferencias sobre la Ley General de Contrataciones Públicas. Los cursos MOOC cuentan con la participación de ponentes nacionales e internacionales de alto nivel. El ciclo de exposiciones se dicta también a través del aula virtual del OCE y están dirigidas a funcionarios, proveedores del Estado y ciudadanía en general. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su participación en este en vivo de Agenda OCE. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Explica. Gracias. Gracias.